Dibujos animados Como el texto de la casa que... Ay, como la lámpara es cuadrada, me imaginé el billete de dos mil El nuevo Hay una señora que me parece que era pintora Sí, ella es Débora Una señora, pero no sé cómo se llama Débora Arango se llama Víbora o Débora? Débora Arango ¿La quieres conocer? Sí, yo quiero conocerla Entonces vamos a conocer hoy en Tu Mundo y Tú a Débora Arango y el billete de dos mil Tu Mundo y Tú Hola amiguitos, hoy conozcamos a Débora Arango Pérez Ella nació en Medellín en el año 1907 Fue una pintora y acuarelista colombiana Muy reconocida por su talento y creatividad Débora viajó por México, Estados Unidos, España, Inglaterra, Escocia, Francia y Austria Para perfeccionar su forma de pintar En el año 1955 presentó una exposición individual en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid Entre sus obras más destacadas sobresale el mural de la compañía colombiana de empaques de Medellín Titulado Alegoria a los Cultivadores de Fique Este mural se encuentra actualmente en las oficinas de los almacenes Éxito También destacan sus obras relacionadas con los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948 Conocidos como el Bogotazo y con la caída del presidente de la república Laureano Gómez Al inicio de los años 60 realizó una serie de pinturas para ilustrar el Día Crucis En la capilla de la Casa de Retiros Betania Ubicada en la ciudad de Barranquilla Hoy en Colombia estamos orgullosos por su hermoso trabajo y pasión Es por eso que esta hermosa paisa aparece en el billete de 2.000 pesos Gracias Débora por tanta creatividad Bueno amiguitos nos vemos en otra oportunidad en Tu Mundo y Tú Tu Mundo y Tú Si ven niños quien fue Débora Arango Si ves Tejada lo importante que es conocer la historia de nuestro país Hola amiguitos Hola Está genial lo que hablaron de Débora Arango Es una gran pintora Pintora Exactamente Y super chévere que la hayan incluido en el nuevo billete de 2.000 Que tenemos ahorita en estos momentos Así es ¿Saben? Les tengo una sorpresa a ustedes Y a ustedes también hayan... ¿Cuál? ¿Hay? Viene un invitado ¿Hay? Sí, es un invitado Corre, córrete Corre, corre ¡Ay, bueno! Aquí trae ¡Ay, esperate! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, hermano! Bienvenida ¡Muchas gracias por aquí! Les presento a... ¡Mafe! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por recibirme aquí en la Casa de Tejada Bueno amiguitos, ustedes se preguntarán ¿Pero quién es Mafe? ¿Por qué lo saludan así? Pues Mafe es la hermana de El Gringo De Gerardo ¿Se acuerdas? De Gerardo's Sisters ¡Sí! Gerardo vive por allá lejos en los Estados Unidos Entonces a él se le dificulta así un poco hablarnos en español Y por eso hablaba un poco así Pero Mafe sí vive aquí con nosotros en Colombia Y ella nos va a estar ayudando un poquitico a aprender sobre el inglés ¿Cierto Mafe? Sí, cositas vamos a trabajar muy básicas Pero que nos va a ayudar a que podamos entender el idioma inglés ¡Ay, amigos! Es súper genial, ¿cierto Mafe? Sí, es súper importante aprender inglés Es muy importante Yo sé decir nada más One, two, three, four, five, six, seven Y eso Y si se dice One, two, three, four, five, six, seven Mira yo Mi hermanito les manda muchos saludos Que les va a mandar fotitos de donde está Pero que a muy buenas manos la Casa de Tejada Esa es la actitud Mafe Nosotros estamos muy contentos de que estés con nosotros aquí en la Casa de Tejada Un beso enorme ¡Mua! ¡Mua! Gerardo por allá Esperamos que estés muy bien Y bueno, Mafe Cuéntanos un poquitico sobre qué vamos a aprender contigo Bueno, para trabajar con nuestros amiguitos Vamos a trabajar cosas muy básicas Como les estaba diciendo Que son colores, figuras, canciones Cosas muy divertidas Además para que nuestra gatita también aprenda inglés Y participe con ustedes Me encantan las canciones en inglés Mucho Aunque no me sé mucho ¿Recuerdas que el otro día El otro día que estábamos con nuestros amiguitos Yo había cantado una canción Ajá Esto fue en diciembre Cántasela, cántasela ¿No? A ver, listen ¿Cómo se dice aplauso? ¡Aplausos! 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 Me encanta que estén tan informados Bueno, Mafe El día de hoy estamos hablando sobre las siglas Las siglas ¿Tú de pronto conoces alguna sigla? ¿Alguna sigla? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de todos nuestros amiguitos FIFA Yo sé que más de uno ha escuchado la palabra FIFA Y tiene que ver relación con el fútbol Pero en sí, lo que significa FIFA es Federación Internacional de Fútbol Asociado ¿Qué tal? Sí, yo no sabía que era FIFA Muchos no sabíamos que todo el mundo dice FIFA Por ejemplo, seguro que ustedes no saben qué significa Mío Mío Ah, pues el Mío es donde nos subimos apretaditos Sí, pero tiene un nombre O sea, eso tiene un nombre ¿Un nombre más largo? Sí ¿Cómo se llama? Masivo Integral de Occidente Mío Mío, ¿qué tal? Y Mafe, ¿tú te sabes alguno? ¿De pronto? Bueno, yo he visto una serie, una película de Disney que se llama Wall-E Ay, sí, Wall-E Ese era que era un robot que recogía como toda la suciedad Ah, del planeta Del planeta Y que estaba solo Estaba solo con un animalito que era como una cucaracha Era una cucaracha Su best friend Era su cucaracha ¿Qué significa Wall-E? Wall-E significa Waste Allocation, Law Lifter Y entonces quiere decir que es una carga superflua de terrestre ¿Cómo es? Entonces, ven que Wall-E coge la basura, la junta y esa se manda al exterior Bueno, eso mismo hace la carga superflua Ah, los cuadrillos que se ponen en el estómago Eso, ay, miren, nosotros que siempre pensamos que no, solamente se llama Wall-E ya Wall-E no, no Que él dice Wall-E Vamos a ver entonces dibujos animados ya que estamos recordando películas Y ya regresamos con más aquí En la Casa de Tejada Ah, sí, con Wall-E Sale Pa' Pintura Y hoy en Sale Pa' Pintura vamos a realizar esta linda mariposa Y para hacer esta linda mariposa vamos a ver nuestros materiales Vamos a necesitar pegamento, limpia pipas de cualquier color, el que ustedes deseen Vamos a necesitar también un ganchito de madera Eso lo pueden encontrar en supermercados grandes, en la sección de aseos También vamos a necesitar dulcecitos de colores Pueden utilizar estas o también chiclecitos pequeños Vamos a utilizar también de estas bolsitas zip De las que se sellan, como lo pueden ver en la parte de arriba Y también vamos a necesitar marcadores y unos ojitos movibles ¡Súper chiquitos! Bueno amiguitos, nuestra amiga Maffe nos va a acompañar a hacer la manualidad del día de hoy Vamos a utilizar entonces, a coger este ganchito Y vamos a pegarle los ojitos movibles Que son estos chiquititos que tengo aquí en mi mano Bueno, entonces para pegarlos, Maffe, ayúdame por aquí Espera, a ver, a ver, a ver Eso sí Vamos a agregar lo que tiene que ver con la hega Para poder pegarle los ojitos a nuestra manualidad Entonces vamos a coger un poquitico de hega Y siempre lo vamos a pegar en la parte de arriba Donde se abre el ganchito Entonces vamos a echarle la heguita Muy poquitita Y vamos a ponerle los ojitos a nuestra mariposita De una manera suave Porque si no, se le van a caer Vamos a apretarla un poquito Y bueno, aquí ya quedó pegada Beautiful Nuestra, los ojitos de nuestra mariposita Ahora es muy sencillo lo que vamos a realizar Vamos a decorarla del color que nosotros queramos Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fucsia Y el morado Entonces yo voy a hacerle unas bolitas Por aquí Listo A ver, hazle tú unas bolitas pero de morado Eso sí Entonces Maffe nos va a ayudar a hacer unas bolitas de morado Para decorar nuestra mariposita del día de hoy Es súper fácil amiguitos para que ustedes puedan hacer De cualquier edad lo pueden hacer Bueno Entonces, ahora tenme aquí Muchas gracias Vamos a coger el limpia pipa Y el limpia pipa lo vamos a recortar más o menos del tamaño de tres deditos Estos más o menos tres centímetros Entonces, con mucho cuidado amiguitos Recuerden las tijeras las vamos a utilizar Si no pueden, le piden ayuda a su mamita o a su papito Tenemos nuestro limpia pipas más o menos de tres centímetros Y lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad Maffe A la mitad Para hacer de esto Las antenitas Eso es Vamos entonces también a dibujarle la boquita Vamos a hacérsela de morado Por aquí Ya que tú hiciste una bolita Y con lo que teníamos ¡Oh, la tejada! Con lo que teníamos aquí Ven tejada, ven y verás Con los dulces que teníamos Vamos a separarlos en la mitad ¿Qué van a hacer? ¿Para qué? Para que quede a un lado y al otro lado ¡Cuidado, tejada! Entonces, vamos a darle una vueltica Y esto va a ser las alitas de nuestra mariposa tejada ¡Ah, van a ser una mariposa! Exacto Entonces, miren, vamos a abrirla Por aquí Y vamos a acomodarla de tal manera de que quede ¡Ah, para guardar sus dulces! ¡Exacto! Para que quede las alitas Y por último, ¿qué tenemos que hacer, mafe? Pues Antenitas Exactamente ¿Estas son? Estas son las antenitas Entonces, vamos a meterlas para aquí Porque, ¿qué raro una mariposa sin antenas? Claro, tejada va a quedar Para comunicar ¡Ay, mira! Las mariposas utilizan las antenas para comunicarse Y para ubicarse ¡Ay! ¡Oh! Mafe sabe muchas cosas, no solamente inglés ¡Ja, ja, ja! Y miren, amiguitos, ahí quedó ¡Nuestra! ¡Beautiful! ¡Mariposita! Sale pa' pintura Bueno, amiguitos Este Fu se fue por la MMA Fit ¡Vamos a ver lo que está haciendo!